El guerrero no es perfecto, no siempre vence, no es invulnerable, es completamente vulnerable. Ese es el verdadero coraje. ¿Acaso crees que puedo entrenar? ¿Ah? ¡Sufré un accidente! El accidente es tu entrenamiento, elecciones de vida, es tu decisión ser una víctima o lo que sea que quieras ser. ¿Y solo ignoro lo que sucedió? El guerrero actúa, el tonto reacciona. ¿Y si no puedo hacerlo? Eso es el futuro. Estiérralo. ¿Por dónde comienzo? No hay comenzar o detenerse, solo hacer.